La playa se ha dormido en tu silencio Las olas ya no vienen a suspirar Triste se queda el tiempo sin tu presente Triste suenan las notas de mi cantar Grabadas se quedaron sobre la arena Todas las ilusiones que yo tejí Pero el viento y el agua borró sus huellas Nadie sabrá en la vida lo que escribí ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré Nunca más hallaré Quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar mi triste canción Las velas de los barcos lloran tu ausencia Las rocas que recogen tu dulce voz Tristes y acongojadas sin tu presencia Tristes suenan las notas de mi canción Puede que otro verano No vuelva a verte Puede que incluso pienses Que te olvide Pero aunque ahora finjas No conocerme Siempre con toda el alma Yo te querré ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré Nunca más hallaré Quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar mi triste canción Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar mi triste canción Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar mi triste canción 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 Gracias.